Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa Bueno, 12.18, estamos aquí haciendo contacto activo en Radio Fuego 76.5 Tengo el gusto y el honor de estar con Héctor Napolitano acá en Radio Fuego También con Pete Castillo Pete, tú eres más importante que tú Sí, 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 oye Pete es de la casa Es un maestro Pete es de la casa, Pete, Pete De la casa de al lado Me encanta Mi querido Napo, qué gusto O sea, es que siempre, para mí es una ilusión Es como ver a Papá Noel en Navidad Yo tengo algo que decir Estoy trabajando en nuevos temas y bueno Aquí veo un CD que me has dejado Cuéntame, ¿en qué consiste? Porque te veo hasta con Alas Parece que mi historia es así Es una, es una Es una Es una Es así como, no El Ángel Caído Ya, cuéntame Cuéntame, este CD, ¿no? No, ese CD tiene Muy lindo, autografiado No, no, lo que pasa es que ese CD tiene una selección de 20 canciones Mi selección de las canciones que yo quiero y que en griego Entre esas está Cuando pienses en mí Encuéntrame la cosa más Eso Y están otras 19 temas Que de una u otra manera me han mantenido con vida En verdad, de comer Bolón de Verde, Te Conocí en la 18 Guajira, Guayaquil Bojón en la Marea Y Bolón de Verde Sancocho de Hueso Blanco Todos los títulos y mis canciones Gringa Loca también Gringa Loca también está ahí Gringa Loca también está acá Hidrobo y Mía, sí Qué maravilla Y en todos los casos El Jagrejo Criminal también está También está el Jagrejo Criminal Pero es una versión grabada con la orquesta Con la banda de la Marina Con la banda ¿Y cómo te salió? Lindísimo, porque es una canción Lo que pasa es que no es El Jagrejo Criminal es un pasillo moderno costeño Ya Y ahí con la banda Sale como un pasillo cerrado Bueno, tú eres un referente de la música de primer nivel 50 voy a cumplir en noviembre Pero de oficio No, de oficio No De edad no se dice Me diga ¿En qué te mantienes? El alcohol Este año voy a hacer un trabajo Que es sobre el pasillo costeño Y sobre el blues Quiero hacer una fusión Pero nuevas canciones El título prohibido Para esta radio Para tu programa Pero este Prohibido para menores de 18 Pero en este caso Le vamos a poner Una corta canción de amor Una pequeña canción de amor Pero no es el título Y después te lo digo El título es el gordo ¿Qué? Que es rojo Rojísimo Es una canción cortísima Que habla justamente De A ver, tú ya tienes una nueva pareja Pero Este Te sigues Topando con la anterior Y la anterior Ya tiene otra pareja Ya, claro Entonces, el cuarteto No es saludable ¿Quién eres y a dónde vas? A ver ¿Quién eres y a dónde vas? Soy lo que soy Músico Nada más ¿A dónde voy? No sé Estoy un viaje largo ¿Todavía? Interminable Interminable, claro ¿Tú crees en el más allá? ¿Tú crees en el cielo? ¿Tú crees en que hay una vida eterna? El más allá también ¿Qué? El más allá Saca el violín Tenemos tierra de por medio Fuego Todos los elementos ¿Por qué me haces eso? Pero dime, dime ¿Tú crees realmente en el más allá? No ¿No estás pensando en qué va a ser Otra vida, Napo? No, pues Es lógico pensar Lo que no se conoce Y de lo que nadie Te ha dado una certeza Lo que pasa es que Ni de religión Ni de política Ni de cosas así Ni de fútbol Se habla con los amigos Es verdad De fútbol sí De fútbol sí Tú eres barcelonista Sí, soy barcelonista Y fútbol Está en un nivel Un poco más terrenal ¿No? ¿Tú te has casado ya algunas veces? Yo nunca Ah, nunca He cambiado de aros Ah, nunca No, pero De estos aros Pero es necesario No es necesario Cuarto aparte No No, este Soy amigo De todas las Lo que sí Tengo de cinco hijos Pero tú cuando tienes que decir cosas Lo dices, ¿no? Sin ningún tapu Sí, pero no No quiero conflictuar con nadie No, obvio Quiero terminar Quiero terminar cantando Y Que eso es lo tuyo Diciendo ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Te gustó la canción? Me encantó, amor La voy a tomar como mía ¿Qué quieres hacer? Para ti hacer qué? Porque tú por dinero No, no No te mueves mucho No, no, no O sea, lo necesario Para estar tranquilo Como dice el ladino Pero no Pero eres más como filósofo De la música, ¿no? Este no Si ya me preguntas En serio En serio Siempre estar tranquilo En paz Es lo más importante Y ya El resto Eso no se sabe Pero la paz Uno puede conseguir Un poco de equilibrio Y paz Haciendo uno Uno mismo el esfuerzo El resto de cosas El dinero La salud Son cosas que uno No puede controlar Mucho Y sobre deseos ¿Qué deseas? A ti ¿Qué manera? El violín El violichara El que llega primero A la radio Es el de Nicó Es el de Nicó Gringa loca Gringa loca Gringa loca Gringa loca Gringa loca Fuiste tú La que se quiso casar Es el de Nicó Me llevaste con engaño Hasta la Juni Y ahora pata Me tendré que besar Si en la calle Te pegué Mariela Por coqueta No por otra cosa Me obligué de soportar Tu enferma malidad Yo sé que tus padres Quedaron Traumados con mi proceder Por eso ando por los techos Cargando la cruz De tu aniñado amor Gringa loca Gringa loca Y Napo le dijo a Fete Ponte en medio No sé por qué En el fondo eres tímido Yo no tengo ningún problema Estar al lado tuyo No tengo Pero para nada Ningún problema Para controlarse un poquito No pero Mariela Sí es intimidante Claro Tienes una personalidad Capricornio Segura Dura Arrasadora Arrasadora Oye chicas Qué lindos que son ustedes Bueno cuéntame Cuál fue tu primer éxito Héctor Cuándo fue que estallaste Como cantante Sobre éxito Ajá Yo nunca he tenido un éxito Mi profesión Es saludar Es saludable Lo que pasa es que Ha pasado lo siguiente Que no es éxito Si no es un fenómeno De información Este La gente me conoce Yo voy al supermercado O donde voy La gente me conoce Un indiecita Que está vendiendo flores Le dice Ahí va el napolitano Ahí va el napolitano Esa mujer Ni su vida Ha escuchado mi música Ni escuchará Y mi música Yo no soy radiable Casi nunca Ninguna radio Pone mis canciones Porque no estoy En la programación Porque lo que yo hago No está dentro De ninguna programación Gracias mi amor Acá está En Fuegosita En Fuegos vas a estar Ya me traigo el CD Si hay ciertas radios Que pasa Pero el asunto es En que momento creció El fenómeno De la fama Que no tiene que ver Con el éxito Yo soy famoso Chilo y famoso Ya Pero que pasa Porque creció la fama En una fama Estéril Porque uno es estéril Porque la gente te da cariño Entonces en eso Se hizo el rico Tú que eres músico ¿Qué es para el músico Héctor Napolitano? Porque tú lo puedes decir mejor Bueno, es un referente De ese Al menos Los guayacos ¿No? Para los guayacos De música De virtuosismo Y de versatilidad Porque esto más hace Sound Un blues Rock Lo que sea Bolerito Entonces Cuando empieces En mi Encuéntrame en las cosas Más sencillas Eso es cantar Mete En esas cosas leves Y profundas Encuéntrame en el viento Y en el arco celeste De la tarde Y llénate de estrellas Las vejillas Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Escúchame ¿Cómo ves a tu equipo por Barcelona? ¿Cómo lo ves? No me hables No, ¿te cae mal ahorita? ¿O qué? Este A ver, a ver, a ver A ver Barcelona No debe tener Los problemas que tiene Pero Barcelona Es la suma De desaciertos Y tropelías Que han pasado En ese equipo Todo el mundo Ha metido mano De la manera Más indigna El equipo más Querido Y como yo la afición Y es chido Deudor O sea Este No tiene herencia Es un equipo Que debería tener Una gran herencia Económica Una 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 Patrimonio Nunca ha sido Primero de nada El primero De toda la liga De Quito Con mucho dolor No tengo que decir A tu pesar A mi pesar Perdóname Pero el campeón es el Mele Que yo sepa El campeón es el Mele ¿De dónde sabes Sacas tú Que liga de Quito Por el negro Bolaño No, no, no Y su semelante estupidez El año pasado Le ganábamos a ustedes En el partido 3 a 0 Se hizo expulsar Ya, por lo que sea Se hizo expulsar Como que estuvieron Jugando en el barrio Pero es que el fútbol Es así O sea No me vas a decir Que por Bolaño Ahora ustedes No son campeones O sea No te lo puedes poner De esa manera Porque no rompieron la pata Porque me lo rompieron la pata Porque lo miraron Bueno, el campeón es el campeón Y se cago el de El campeón es el Mene Y dice así Para ti Y para todos los azules Y para todos mis mejores amigos Que está bonito Para todos mis amigos Que soy Menecista Guayagos Este tema que va Todo el mundo es Menecista Morita del Campo Willy Won Este Lalo Joseph de Cabana Lalo Usted Usted Yo sé Menecista Al pie del cerro Nació la barra La poderosa Boca del pozo Al pie del cerro Vivió Cabana Su socio Y fundador Sangre azul Tiene Mene Sangre azul Es mi campeón Sangre azul Es Mene Sangre azul Primer campeón Mi tío Kiko Fernández Guayaquile Guayaquile yo no sepa Menecista Hasta la muerte Para que sepa Marielita Viteri No se queda atrás No se queda atrás Yo te quiero Siempre Siempre El más De ese viejo cuarto Sueño en tus calzones Que también son verdes Tiene un desayuno Con un bolón de verde Verradísimo De verde con café Vaya De verde con café Yo quiero un bolón de verde De verde con café Pero con mucho chicharrón De verde con café Ay viva Guayaquil De mis amores De verde con café Julio Julio Es tu ver Guayaquil Con café Chin Muchas gracias Mariela Gracias Gracias a la radio Gracias a la invitando Napo Por estar acá con nosotros Un montón y un gusto Entre los versos Entre los libros Sobre la mesa